Cuando amé, en mi héroe a misión, siempre ves si hay algo que no es. Si hay ganas de vida, no has de otro timismo, lejos que ya mancan todos sabores. Si hay ganas de vida, no has de otro timismo, no has de otro timismo, siempre ves si hay algo que no es. Cuántas veces nos han dicho riendo fritamente, desde el pasado que les son sueños. Muchos de luchar, están cansados y no creen más en nada, le doy lo de este mundo, el mundo está cambiando. Y cambiará más, el cielo se está grabando, hasta la policía llorar. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el cielo se está grabando. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el mundo está cambiando. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el mundo está cambiando. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el mundo está cambiando. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el mundo está cambiando. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el mundo está cambiando. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el mundo está cambiando. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el mundo está cambiando. Y la lluvia que hay ganas, lo de este mundo, el mundo está cambiando.